Loco la salsa, salga la tiene, por la mañana, na-na-na-na-na, está caliente, es transparente, no es mucho caliente. Que la boficial, te la boficio, bladi, te quiero tú, te la boficio, bladi, hasta ahora siempre, te la boficio, bladi, hasta adentrar. Loco la salsa, salga la tiene, por la mañana, na-na-na-na-na, está caliente, es transparente, no es mucho caliente. Loco la salsa, salga la tiene, por la mañana, na-na-na-na-na, está caliente, es transparente, no es mucho caliente. Que la boficial, te la boficio, bladi, te quiero tú, te la boficio, bladi, hasta ahora siempre, te la boficio, bladi, hasta adentrar. 汪�, bladi, te quiero tú, te quiero tú, bladi, hasta ahora siempre, bladi, hasta ahora siempre, bladi, hasta ahora siempre, bladi, está meio a la cama, Sur la mano, con est nonsense, enmo Martin, es genial, así es rico, BBC, blé, te quiero tú, te quiero turo, bl broadband, colocarle a la chaine, bladi, hasta ahora siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!